1, 2, 4, 1 ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Implendí! ¡Babrar, pune-a lir! ¡Lată să se cagă roata pe bolovanul ăsta! ¡Firiază! ¡Firiază! ¡Ia urmele! ¡Sau! ¡Sau! ¡Lată să se cagă roata pe bolovanul ăla! ¡Firiază! ¡Gracias! ¡Gracias!